Yo no quiero. Mi nombre es Jessica Carolina Raquel Terriborio. ¿Usted representa alguna institución? En la Asociación de Microbuses. Ya. ¿Y cuántos años tiene? 21 años. Coméntenos, ¿por qué usted ha decidido participar en este evento? Para poder representar al pueblo. ¿Sí? ¿Cuáles son sus anhelos si usted llegara a ser la reina fazionera? ¿Poder ayudar a las mujeres para que ellos tengan voz y voto? Sí. Coméntenos de usted, ¿qué hace? ¿Qué grado académico tiene y qué hace todos los días? Soy enfermera auxiliar instrumentista. Trabajo como enfermera auxiliar. ¿En dónde trabaja? En la zona 10. ¿Viaja todos los días de la capital en sonso? Ya. ¿Ya ha pensado ya usted en el tema en el cual va a abordar y tratar de convencer al jurado como a la gente? Es sobre, el tema es sobre la mujer, la mujer en el desarrollo cultural y socioeconómico. Ya, o sea, ¿ya ha pensado un tema para tratar de convencer a la gente? Específico ya sobre este tema macro. Y quisiera darles capacitación a las mujeres para que ellas tengan más voz y que las mujeres también pueden trabajar en empresas y poder desenvolverse. Ok, muchas gracias. ¿Helado?